Luego de que tocaran a su puerta, una mujer fue asesinada a balazos en su casa situada en calles de la colonia Valle de San Martín, al norte de Monterrey. Los hechos se registraron durante la tarde del domingo, en una vivienda situada sobre la avenida Enrique Rangel Meléndez, entre las calles Lisandro y Kelonia. Según versiones, la mujer se encontraba con su pareja sentimental, y al escuchar que tocaban, abrió la puerta donde fue sorprendida por al menos un sujeto, quien le disparó con un arma de fuego corta en cinco ocasiones. Personal médico acudió al sitio, pero la víctima de 52 años de edad ya no presentaba signos vitales. Pese a que la identidad de la hora oxisa no fue revelada, trascendió que era conocida en el sector como Susana. En la zona se localizaron varias cámaras de seguridad, las cuales serán revisadas por autoridades estatales para esclarecer los hechos y recabar mayor información respecto a los responsables del ataque. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Bianca Treviño Naveja.